en el momento oportuno. Le doy gracias a ellos en nombre del cuerpo oficial y que nos perdonen si no hemos trabajado más a veces, somos ya... Pero, que lo queremos con todo el corazón, reconocemos toda la grandeza que ellos tienen en su alma, en su corazón, en la palabra de Dios, en todo y que creo que estaremos aquí por muchos años. Bueno, en el nombre de Jesús, y un fuerte aplauso para los hermanos que están en el mundo. ¡Gracias! 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 Que ya lo tenemos aquí. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Y para ella, aquí hay otro regalo. Miren, ella ha venido... ¡Bella! ¡Gracias! 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 Para ella también... ...este regalo... ...y esto es parte del regalo también y yo lo voy a leer. Es una postal que dice el secreto de estar enamorados. El secreto de seguir enamorados está en compartir ideas, sueños y esperanzas. Está en dedicar tiempo para planear cosas, para disfrutar juntos. Está en recordar los pequeños detalles que demuestran cariño. Está en procurar estar atento a las necesidades del otro y estar dispuesto a escuchar y ayudar. El secreto de seguir enamorados no es realmente un misterio. Está en encontrar a una persona tan especial como tú para amarla y apreciarla toda una vida. ¡Te quiero! Y quien les dice esta maravillosa frase, te quiero, es su iglesia. Jesucristo es la solución, que les ama, les respeta y les admirar. ¡Felicidades!